En la mañana de este día, nos dimos cuenta que en el desvío de Pachimalco llegaron a estacionarse dos rastras con abono que venía del gobierno central. Y esas rastras venían directamente para la sede del partido Nuevas Ideas. No puede ser, no puede ser que una ayuda del gobierno central venga a un partido político. No puede ser. Y ahí andan los de Nuevas Ideas gritando e insultando. Que quieren, a costa de todo, retroceder a la democracia de este país. Lo único que hacíamos en el tiempo de lo que estamos platicando con él, en tiempos de arena, que la ayuda llegaba a las sedes de arena. Ahora estamos volviendo nuevamente a esos tiempos, donde la ayuda está llegando a las sedes de Nuevas Ideas de los diferentes municipios. Aquí en Pachimalco no lo vamos a permitir. Y una rastra ya se llevó, digamos, a las sedes de Nuevas Ideas, aquí en Pachimalco. La única que pudimos interceptar, digamos, es la segunda rastra. Y esa la vamos a llevar, digamos, para la casa comunal de la alcaldía. No, del gobierno central no me recibió ni un centavo. Ni un centavo. Se dijo que la Asamblea Legislativa le ha aprobado 2.000 millones de dólares. Y que el 30% se iba a repartir en las 262 alcaldías del país. Hasta este momento, del señor presidente de la República, del gobierno central, no me recibió ni un centavo. Incluso nos debe el FODES de marzo. Y ahorita estamos nosotros viendo cómo salimos de la emergencia, viendo cómo ayudamos a la gente a partir de los pocos recursos que tenemos. Entonces, pero del gobierno central no me recibió ni un centavo. Ni un centavo. Pero lo que nos llama la atención, lo que me llamó la atención, es la representante del Ministerio de Horaes Pública, que está allí, la camisa de color salmón. Dice que la ley se la puede pasar por donde ella quiera. Me llama la atención eso. Entonces, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? La ley tiene que respetarse y tiene que cumplirse. No pasarse por donde le da la gana a cualquier funcionario. El señor presidente, a través de todos sus ministros, están cayendo en la corrupción de este país. No puede pasar eso. Aquí en Pachimalco no lo vamos a permitir. No puede pasar eso. Ya no bajen esto. Ya no descarguen. Ya vienen los del mar. Ya vienen los del ministerio. ¿Por qué sigue haciendo esto? No, pero ellos no van a dejar de la bodega.